Ya, solo deberás jugar desde el 3.000, sin super chance o realizar recargas desde el 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el... 0... 3... 9... 2. 2. Repito, el número ganador es el 0... 3... 92. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!